¿Quién sostiene que esta política no ayuda a que Bildu haga el camino que usted le reclama? ¿En qué sentido? Que pactar con Bildu no le da a Bildu el incentivo necesario para seguir. ¿Usted está de acuerdo con esto? A ver, ¿qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox. En segundo lugar, ¿el gobierno de España, como yo le he dicho antes, va a sudar la camiseta hasta la última gota para hacer que el empleo sea más digno en nuestro país, para lograr que haya conquistas y avances sociales o para consolidar la política de convivencia y, por tanto, de cohesión territorial en nuestro país que ha impulsado desde hace cinco años a esta parte, sin duda alguna? Buenas noches, España. Y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callen. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya no lo he escuchado a Sánchez. Dice que no ha pactado ni con Bildu, ni con Esquerra Republicana, ni con Yus, ni con nadie, porque no nos ha metido en su gobierno. Entonces, Sánchez, ¿cómo eres presidente del gobierno si has perdido las elecciones? Bueno, ya ven qué tipo. En una entrevista, amigos, que hicieron ayer en Radio Nacional de España, donde directamente el zángano de la Moncloa estaba descompuesto, desorientado directamente. Porque ya saben en Moncloa que las cosas se están complicando por momentos, por instantes. En Moncloa ya saben que hay dos opciones. Una, referéndum y conflicto civil. O dos, elecciones. Cualquier persona en su sano juicio llevaría al país a elecciones. Pero Sánchez es capaz de todo, de llevarnos al referéndum y al conflicto civil. Esa es la situación que se está viviendo en estos instantes. Y ojo, que cada día que pasa, que cada día que pasa, el juego de la gallina en el que están jugando Sánchez y Puigdemont hacen que el zángano de la Moncloa, amigos, directamente esté perdiendo todos los enfrentamientos con Junts, con Puigdemont. Y Puigdemont saben que Sánchez es un mentiroso. Y lo que no va a soportar es, primero, que la amnistía no le cubra a él. Y, segundo, que Sánchez le tome el pelo. Porque en esa misma entrevista, Sánchez dijo claramente que las competencias de inmigración eran competencias que eran del Estado. Y que, por lo tanto, no se iba a ceder a Cataluña. Ojo, ¿qué es lo que ha pactado al final Sánchez con Junts? Esa es la pregunta del millón. Porque algo ha tenido que pactar para que directamente estos señores se abstuvieran en la votación de los decretos. Pero Sánchez dice que no, que no pacta, que no llega a ningún acuerdo. Que él está allí y gana las votaciones por sus mayorías absolutas, por sus mayorías sociales. Por cierto, su mayoría sociales, amigos, que están muy lejos, el gobierno de coalición socialcomunista de los votos del centro derecha. Hoy, amigos, tenemos que ver también lo que ha pasado con el Rastas. ¿Se acuerdan ustedes del Rastas? Este de Podemos, con los pelos que le salían cucarachas y bien sucios, que dieron, le dio una patada a un policía. Y que el Tribunal Supremo le condenó a un año de prisión. Pues ojo, que llega a Pumpido, que llega a Pumpido y empieza a hacer del Tribunal Supremo, del Supremo. Ojo, que el Tribunal Constitucional se está metiendo en funciones, en competencias que no son suyas. Y empieza a revisar las sentencias del Tribunal Supremo. Atención, amigos, que no ha empezado todavía la película y Pumpido ya está desatado en plan bolivariano. Y por otro lado, y luego lo veremos más ampliamente, atención, que la amnistía empieza a correr serio peligro. Y le vamos a dar un pequeño resumen para que ustedes se empiecen a posicionar. Ojo, que a Puigdemont, al intentar sacar al juez de tsunami democrático de la causa y que la Audiencia Nacional haya dicho directamente que a don Manuel no le saca, pues ahora el señor Puigdemont está imputado en ese proceso por actos considerados de terrorismo. Y atención, que la ley de amnistía que ha presentado el PSOE no cubriría la amnistía a aquellos que estén en actos de terrorismo. Y Puigdemont se saldría de ella. Y ojo, que han presentado enmiendas, si fuera de tiempo, donde por un lado va Junts, por otro lado va Esquerra Republicana y por otro lado va el PSOE. Y atención, ¿esto qué quiere decir? Que no lo tienen todavía cerrado la ley de amnistía. Luego lo veremos, amigos. Porque, claro, estamos en una casa de locos. De locos, de locos, lo de locos totalmente. Ahora mismo no sabemos de quién son las competencias de inmigración, no sabemos si va a haber referéndum, si no va a haber referéndum, si se van a aprobar los presupuestos, si no van a subir los impuestos, no sabemos absolutamente nada. Pero, pero mientras tanto, ¿qué es lo que ha dicho la señora Ayuso? Pues le ha dado un toque al señor Sánchez, sobre todo por intentar dividir las competencias de inmigración que suponen que nos echarían inmigrantes, delincuentes de otras zonas de España, a regiones como Madrid. Escúchenla. Somos una nación. Yo creo que ya está bien, ¿no?, de darnos competencias a la carta según la situación, según nos convenga. Ya está bien de trocear España. Somos una única nación que debería operar con un único mercado como hacemos con la economía y que, por tanto, como nación soberana dentro de la Unión Europea, no puede parcelar la inmigración de ninguna manera. Es más, la propia Unión Europea creo que debe tomar cartas en el asunto y ver qué está haciendo Sánchez para proteger sus fronteras y qué concesiones están dando, están fabricando de facto a los ojos de todos una nación. Poquito a poco, poquito a poco, para que un día cuando nos demos cuenta ya operen como una nación. Y, por tanto, pues, con el dinero de todos y el sufrimiento de tantos durante años, hacerse con lo que ellos pretendían. Cuando quiero recordar que los partidos nacionalistas estaban a la baja. Cualquier persona en Barcelona y todos los que están aquí lo saben. Si son catalanes lo saben o si han estado recientemente allí lo saben. La mayoría de la sociedad civil se lamenta de cómo está la situación allí y cómo nos ven en Madrid. Cosa que lamento porque me gustaría que creciéramos juntas. Por eso el nacionalismo se estaba hundiendo. Porque es un negocio corrupto que vive del esfuerzo del ciudadano honrado, del contribuyente, de las ilusiones, de los sueños de todos, para que cuatro se mantengan en el poder. Han pasado los años, se estaban hundiendo, y cuando ya estaban pasando a la más absoluta irrelevancia, el presidente del gobierno los ha patrocinado para la campaña. Pues, don Guayegos, efectivamente, cuando Puigdemont ya no era nadie, Sánchez lo ha rescatado para convertirle de nuevo en un peligro para España. Pero no solo eso, sino es que es el propio gobierno de España el que está desguazando directamente el país, dando concesiones continuas. Sánchez, ya lo hemos dicho, o hay referéndum y conflicto civil, o hay elecciones, Sánchez. No tienes más opciones. Tu legislatura está condenada a terminar lo antes posible. Y eso asusta a los socialistas, amigos. Desde Ferraz hay muchos socialistas, aunque son la mayoría pañaguaos y gusanos que se arrastran entre el amado líder, pero que empiezan a estar asustados. ¿A dónde va a llevarnos este tipo? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la situación que nos lleva? Pero ojo, que hoy tenemos buenas noticias, porque ¿se acuerdan de las cargas de Ferraz y de lo que mandó el delegado gobierno cargar contra gente inocente, contra ancianos, mujeres y niños? Atención, que se ha abierto un proceso penal contra el jefe del operativo y contra el delegado del gobierno. Sí, sí, ese delegado del gobierno que decía que los del Bildu habían salvado más vidas que los del Partido Popular y los de Vox. Exactamente, ese. A ver si va al banquillo y paga todas sus infamias de una vez por todas, amigos. Porque la utilización de gases lacrimógenos como lo utilizó de forma salvaje la policía por orden del delegado gobierno marcó un antes y un después en la actuación de las fuerzas de seguridad de Estado aquí en Madrid. De esto también ha hablado la señora Ayuso cuando le decían que si se iba a hacer una foto para blanquear al delegado de gobierno le ha dicho yo no estoy aquí para hacer amiguitos, estoy aquí para hacer política de verdad. Escúchenla. El gobierno le ha tendido la mano para sentarse a hablar sobre los problemas de Madrid. ¿Hace esa mano tendida para normalizar las relaciones? Bueno, yo es que las fotos de galería de consenso, falso consenso no me soluciona nada. Porque aquí lo que hace falta es concordia y hace falta defender aquello en lo que creemos y en la verdad. Y para eso no nos han puesto aquí, no nos han puesto aquí, para ser amiguetes y para estar buscando esa foto fácil. Pues efectivamente, no les han puesto ahí para hacer la foto fácil de un tipo que directamente hace apología del terrorismo blanqueando a Bildu. Y además luego maltrata, machaca al ciudadano de Madrid atacando a mujeres, hombres y niños con gases lacrimógenos en unas manifestaciones, amigos, donde la policía te hizo una violencia desproporcionada. Por cierto, desde aquí seguimos animando a esos valientes de Ferraz que están dando todo, todos los días, yendo a Ferraz en unas manifestaciones continuas que pasarán a la historia, a pesar de que los medios de comunicación intentan taparlas. Y la que sí va a pasar a la historia, amigos, pero no por ser una heroína, sino más bien por ser una mema, es la ministra de Sanidad. Esta tiparraca, porque no tiene otro nombre, que nos ha obligado a todos ahora cuando vamos al hospital ponernos el bozal, pues no se aplica el cuento. Veanla con su ponzoña estornudando a todo el mundo, en vez de ponerse una mascarilla por educación, pues no se lo pone. Mientras tanto, obligación, al 100% de las personas que vayan a los hospitales ponernos una mascarilla, pero ella no predica con ejemplo. Vamos a ver a la mema. Comunidades autónomas, quería saber... Nada más. ¿Qué le parece? ¿La gente ya está siguiendo la ventana de la entrevista a poder hacer la ventana? A centros de salud y hospitales. ¿Es porque en el ministerio los ministros que la campaña anunciara iban a obligar al cliente a la reunión de hoy? Pues esta señora pues pasará a la historia de la infamia, o más bien del chiste, del chiste malo, porque se acuerdan cuando hacía de pistolera, o se acuerdan cuando se manifestaba porque se había construido un hospital en Madrid. Esta es, es que este tipo de gente. O cuando le decía al otro que había cobrado una subvención cuando ella también la cobraba. Esta es la mema. La mema, que es más mema que nunca. Y amigos, hoy tenemos un auténtico programa porque las cosas se le están complicando a Sánchez por momentos. Sus socios, los que reniega de ellos, están hartos del protagonismo de Junts. Atención, que Bildu, el PNV y otros, y toda la patulea que le sigue, están hartos del protagonismo de Junts. Que estén sacando tantas cosas, que estén marcando las pautas políticas y que ellos estén en un segundo plano y que no le estén aprobando las cosas. Y esto puede tener consecuencias para Sánchez. Atención, que el Frankenstein, el monstruo, empieza a descomponerse y Sánchez, amigos, la quejada cada día se le va para todos los lados. Fíjense ustedes que ya no tiene quejada, sino se le ha hecho casi el doble de las mandíbulas de la descomposición que tiene. Por eso hoy no se tienen que perder el programa porque con nosotros tendremos a los mejores. Con nosotros estará Don Fransimo. También estará en el programa de hoy nuestro querido Fernando Martínez Dalmago que ya se ha recuperado de su gripe. También Asís Timerman. Junta Asís Timerman. Estará Segi Fidalgo, Graciano Palomo y también estará con todos nosotros Ignacio Ruiz. Amigos, también estará en el programa de hoy. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, TTT de Aragón, de Valencia, de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar en su móvil, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. También nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter o YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Repito, 669-728-673. Luego vendrá Najin Guzman con los mejores tweets y los mejores mensajes de YouTube y perdón, con los mejores WhatsApp y los leerá aquí en directo para comentarlos con los diferentes invitados. Y amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de lo que está pasando en estos instantes. Ayer le hablábamos del juego de la gallina al estilo James Dean, de estos que se lanzan dos coches ante un barronco a ver quién se para antes. La verdad que ahí se la está llevando una y otra vez la partida Puigdemont. Porque Puigdemont no tiene nada que perder mientras que Sánchez tiene que perder el gobierno de España y que un satrape pierda su satrapía pues directamente se le complica todo. Pero ojo que a Puigdemont se le complica la amnistía porque pongamos el mejor el mejor de los casos que ahora mismo se aprobara la ley de amnistía y lógicamente pues se saliera con la suya a Junts y Sánchez. Ojo que la ley de amnistía no tendría cobertura para los delitos de terrorismo. Y ojo que don Manuel García Castellón ya que así ha recurrido ante la Audiencia Nacional por el caso del tsunami por Junts pues la Audiencia Nacional ha dicho que no que siga ahí y el juez García Castellón ha imputado a Puigdemont por lo tanto ¿qué le pasa a Puigdemont? Que si hay amnistía él se quedaría afuera y esto ¿qué es lo que sucedía? ¿qué es lo que le haría? Pues lógicamente a Sánchez pues le tendría tendría que cambiar la ley de amnistía porque si no cambia la ley de amnistía ya se lo dijo ayer Turul colorín colorado el cuento se ha apagado se ha acabado y ojo que Puigdemont cuando habla Sánchez obedece como lo decíamos el otro día cuando Puigdemont habla el zángano de la Moncloa salta cuando Puigdemont habla el zángano de la Moncloa se arrastra y cuando Puigdemont dice el zángano de la Moncloa obedece por eso ahora Esquerra Republicana y Junts ha dicho en sus enmiendas que no solo quieren cubrir a los Puyol ampliar la amnistía desde el año 2011 sino además a todos aquellos que estén afectados por terrorismo que también le cubra la amnistía y esa es la locura que se está viviendo ahora mismo en el Congreso de Diputados que por cierto se han metido enmiendas fuera de tiempo y ha sido denunciado por el Partido Popular lo denuncia pero luego no pasa nada a ver por qué se han emitido en registro enmiendas fuera de tiempo pero ¿qué pasaría si se le da la razón al señor Puigdemont? Si Sánchez tiene que ceder pues hombre lo que quiere Puigdemont son dos cosas por un lado que la ley de administración existía directamente el artículo relacionado con el terrorismo pues desaparezca desaparezca que no exista ¿para qué? para que ese artículo que tiene relación con el derecho del tratado de la Unión pues directamente fuera pero también Puigdemont quiere hacer que el artículo 43b de la ley de juiciamiento civil que se aprobó en los decretos del pasado miércoles pues también desaparezca ojo que esto no puede funcionar por una sencilla razón porque en el momento que el señor Puigdemont esté tocando artículos de la ley para intentar blindar la amnistía y que Europa no diga nada amigos quien le esté aconsejando directamente le está engañando porque esta es la jugada la amnistía se puede llegar hasta donde se pueda llevar segundamente que Europa diga que esa amnistía es ilegal a pesar de que esté Puigdemont que la vaya a blanquear y es verdad que Puigdemont se está riendo parece que él está se está riendo de Sánchez pero si es que Sánchez miente a todo el mundo ayer lo dijo que las competencias de inmigración son del Estado cuando supuestamente se la había cedido estamos amigos en una situación límite si no hay amnistía tendrá que haber nuevas elecciones si no hay referéndum tendrá que haber nuevas elecciones por lo tanto la situación el conflicto de trenes entre Sánchez y Puigdemont está más rojo que nunca de nuevo dos trenes que se van a chocar ¿quién será el que se aparte? de momento Puigdemont no se aparta pero Sánchez se le cava las balas y habrá un momento que no tenga que apartarse o que tenga que retirarse cambiar el camino esa es la situación amigos no es todo oro lo que reduce en el desastroso gobierno de Sánchez hay gran preocupación en Cerraz hay gran preocupación en el grupo socialista dicen que esta legislatura es verdad que les mantiene en el gobierno pero va a ser una auténtica locura y Puigdemont amigos cada día aprieta más la soga que le quita el oxígeno político a Sánchez y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar y se lo estamos diciendo en el editorial si Puche concluye que Sánchez le ha toreado ¿cuál será la venganza? según Libertad Digital la venganza será de las que hace época tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Graciano Palomo buenas noches don Graciano ¿cómo está usted? pues muy bien sin entrar en detalles mi querido amigo buenas noches a todos feliz año que no nos hemos deseado feliz año igualmente don Graciano si Sánchez está toreando a Puigdemont Puigdemont va a hacer una venganza que va a crear época bueno eso acabo de escuchar que dice libertad digital pero en realidad lo que ha demostrado el prófugo es ser un tío muy frío jugar muy bien sus cartas y la venganza puede ser dejarle caer lo que debería haber ocurrido pero vamos a situar en sus justos términos el quilombo este enorme que que se montó después de y que propició los resultados electorales del 23 de julio Puigdemont no es nada Puigdemont son siete votos y trescientos y pico mil siete votos parlamentarios y trescientos y pico mil votos electorales es decir nada quien le ha dado y le ha inyectado pena a los anabolizantes políticos es Sánchez entonces quiero decir que Sánchez lo tiene muy muy fácil que es llegar a un acuerdo con el Partido Popular que no va a suceder porque lejos de eso está levantando un muro aunque luego pide Árnica para hacer los decretos de modo y manera que la venganza de Puigdemont que no es nada nada en España mucho menos en Europa y un poco en Cataluña es dejar caer a un gobierno que en sí en sí mismo es insostenible como se vio el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados no hay parangón en el mundo libre y mucho menos en el contexto nuestro de la Unión Europea ¿qué sucede? sucede que si le deja caer a Sánchez ¿qué? ¿qué? se va a encontrar con una mañana muy fría que es que va a seguir seguido va a continuar siendo perseguido por la justicia pero de momento do Granciano Sánchez siempre cede ante Puigdemont ya lo vimos en el pasado pero no es que ya si tú si le vas a dar la amnistía que se la va a dar de acuerdo con los términos que quiera el prófugo ya solamente le queda la Catedral de Burgos o la Alhambra de Granada para transferirle porque ya también la memoria de Colón se la han apropiado de modo que es que hasta aquí llegó el agua es decir pero si es que a Puigdemont no le interesa que caiga Sánchez Sánchez es un auténtico chollo para Puigdemont y el resto y para Bildu y para y para Esquerra y para Asumar que tampoco es nada es decir que es que no nos engañemos porque el otro día se amenazó amaneció en España el miércoles pasado pensando que se iba a organizar la de Dios es Cristo y que iba a caer a derribar el gobierno porque iba a perder la primera votación de la actual legislatura y que pasó pues que se ausentaron que les dieron lo de la inmigración como ha dicho hoy ese gran estadista apellidado López que se hizo de aquella manera bueno sí pero le salvó la votación de modo que sin Sánchez Puigdemont vuelve a las andadas prófugo más prófugo y le voy a hacer la pregunta la pregunta del millón en esta situación que lógicamente Sánchez y Puigdemont están jugando constantemente a juego de la gallina pero luego además ahí está el PNV que tiene que jugar su partida está Podemos por otro lado ¿cree que esta legislatura la va a terminar Sánchez o va a ser una legislatura que va a saltar por los aires en cualquier momento? Todo desde mi modesto punto de vista todo va a depender si se aprueban los presupuestos que no hay presupuestos para el 2024 si se aprueban los presupuestos va a tener muchos suígenos por lo menos en dos años si no se aprueban los presupuestos pues la navidad que acabamos de dejarla en el armario pues posiblemente sea una navidad electoral no solamente sonarán los villancicos sino que sonará una nueva campaña electoral depende de los presupuestos y evidentemente en los presupuestos que lo admiten todo porque en los casi seis años que lleva gobernando Sánchez y a veces la gente se olvida que lleva seis años ya en el machito son como chicles se pueden estirar oiga que usted quiere mil millones más no hay problema venga paga al contribuyente que usted quiere que los ríos el Ebro el lugar de Cantabria que es donde se inicia y se acabe en Tarragona pues pues todo dependrá después de seis años si visto lo visto yo sencillamente no sería tan optimista pues don Graciano Palomo como siempre un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo igualmente Jesús un abrazo para todos adiós y vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro nuevo invitado don Fran Simón buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches un placer le voy a hacer la misma pregunta que el señor Graciano Palomo pero bueno ahora ya con el matiz que ha dado él en sentido si se aprueban los presupuestos se mantendrá Sánchez en el poder o incluso con presupuestos puede caer yo creo que hay dos cosas por las cuales iremos a elecciones probablemente como ha dicho Graciano a finales del año que viene la primera es los presupuestos es verdad que eso es la primera barrera que tiene que pasar que si no hay presupuestos le harán caer evidentemente ya se preocuparán todos de que haya pero es cierto que hay que hay unas reglas y unos techos de gasto y unas reglas fiscales que va a haber que cumplir y van a ser extremadamente duras para mucha gente y dos las elecciones vascas hay que pensar que aquí todo es fiesta y regocijo hasta que lleguen las elecciones vascas y según dicen las encuestas así un poquito más serias pues nada que el Partido Popular tenga en su mano la llave del gobierno y ya no digo nada pues las dicen que el Partido Popular puede tener en su mano la llave del gobierno vasco depende de a quien apoye y en algunas también incluso dan a Vox alguna mínima representación que ya imagínate eso sería en fin reventar todo esto claro a quien va a apoyar el Partido Popular porque si el partido el PNV es apoyado por el Partido Popular para para gobernar en Vascongadas a cambio de que si no no vamos a hacer de censura claro efectivamente no vaya a ser y claro y recordemos que yo le quiero recordar esto a la gente el PNV es una máquina de dar trabajo de dar dinero y es una máquina muy bien engrasada que no viene de ahora y hay una parte del PNV que está muy descontenta con el apoyo que dio en su momento el PNV que es un partido de derechas a Sánchez claro imagínate que puede pasar porque por mucho que el PSOE apoye a Bildu en las elecciones vascas para que entienda la gente lo que dicen las elecciones es que puede estar entre Bildu y el PNV la victoria unos entendiendo con el apoyo del Partido Socialista y otros entendiendo con el apoyo del Partido Popular pues amigos vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia dice Junts se descuelga de las enmiendas a la ley de amnistía y presenta las suyas para incluir el terrorismo y a los Puyol dice el PSOE ha presentado sus enmiendas pactadas a la ley de amnistía junto con Sumar Esquerra Bildu y BNG se trata según fuentes socialistas de enmiendas de carácter técnico que se han acordado en los últimos días por juristas de las diferentes formaciones son siete enmiendas que afectan a cinco artículos que por ejemplo delimitan todos los actos administrativos a hechos producidos durante el proceso separatista y excluye los delitos contra la comunidad internacional del acuerdo que se ha descolgado Junts que ha decidido presentar las suyas propias para que se incluya la ley de amnistía todos los delitos a atención de terrorismo incluso aquellos que no estén juzgados esto evitaría que se impute a tsunami democrático la muerte de un pasajero francés por infarto en pleno disturbios del PRAC los neoconvergentes también solicitan que se adelante dos meses la aplicación de la ley de amnistía hasta el 1 de noviembre de 2011 para blindar el proceso e incluir todas las actuaciones tipificadas como delitos o determinantes de responsabilidad administrativa contractual lo que beneficiaría al expresidente Jordi Puyol y toda su familia o sea vamos a amnistiar a una banda de corruptos a una banda de golpistas y según el procedimiento y a una banda de terroristas según lo que está juzgando don Manuel Castellón Fran estamos viendo una cosa muy importante primero que no hayan presentado una ley de amnistía ya perfectamente acordada es un símbolo de que aquí cada uno va por donde quiere segundo quitar de la de la ley de amnistía los delitos de terrorismo o sea que amnisten a las personas que han cometido delitos de terrorismo se podría enlazar con los terroristas de ETA en un futuro pero además que va a contar el derecho de la unión y tercero también Puigdemont ha dicho que la ley de amnistía tiene que estar por encima del tratado de los derechos de la unión y quitar el artículo 46 bis de la ley de enjuiciamiento civil que se aprobó la pasada semana y que lo que dice que se puede hacer una acción prejudicial y al hacer esa acción prejudicial se suspende la ley de amnistía se suspendería el artículo 10 de la ley de amnistía con todos estos elementos usted cree que la ley de amnistía va a salir adelante a pesar de todas las aberraciones jurídicas que intenta hacer el partido socialista usted cree que cuando esta ley de amnistía que luego hablaremos lo que tiene que hacer el senado pero imaginemos que pasa al senado y llega al juez Llarena el juez de Llarena va a aplicarse a amnistía y en Europa no van a paralizarlo esto que es una auténtica aberración jurídica yo tengo el convencimiento más absoluto de que el juez Llarena como hablará cuando tenga que hablar que ya lo dijo en su momento que estarán tiempos de silencios y dejar actuar al enemigo me explico hay que retorcer tanto la ley como tú bien has explicado Jesús Ángel que yo creo que no cabe en nuestra actual legislación lo que quieren hacer no cabe por ningún lado ellos o los juristas del partido socialista con de pumpido a la cabeza lo saben tienen que retorcer tanto la ley que saben que al más mínimo defecto se la van a tumbar por todos los lados pero por todos los lados pero claro la presión es tan grande que va a llegar un momento como tú también bien has dicho que en Europa no van a admitir determinadas cosas porque no podrían o sea no pueden van en contra de lo que es la propia Unión Europea y la legislación de la propia Unión Europea ya sin esto ya por supuesto sin llegar a lo que sería un Llarenas etcétera etcétera ¿no? claro ¿cómo encajas todo esto? yo creo que Pedro Sánchez independientemente de lo que he dicho antes y de lo que hemos dicho y que he visto a Graciano hablar de que tiene la primera valla de presupuestos la segunda pueden ser las elecciones de Bascongadas la tercera la propia ley de amnistía es que va a ser una carrera de obstáculos día a día día a día porque no puedes encajar el problema de esta legislatura y de cómo tiene hecho esto es que no puedes encajar la manta yo comprendo que todos se necesitan para vivir y para subsistir se necesitan todo toda esta patulea se necesita pero me gustaría que recordásemos el tema de la rana y el escorpión que es importante para esto porque al final va a pasar que alguno va a reventar y en ese mismo momento en ese mismo momento se acabó esto pues amigos vamos a continuar porque atención a esta noticia dice el gobierno cede ante Esquerra Republicana y desclasifica documentos sensibles del CNI sobre Pegasus el gobierno ha acordado este martes desclasificar documentación secreta relativa a la intervención del teléfono del presidente de la generalidad Pérez Aragonés a través del programa Pegasus fuentes gubernamentales confirmaron a EFE la información del país del que el Consejo de Ministros autorizará la desclasificación de estos papeles secretos por parte del Centro Nacional de Inteligencia pues en esto lógicamente de nuevo otra sesión de Sánchez poniendo en peligro lo que el CNI haya descubierto sobre esta gente porque claro lo que esta gente son agentes peligrosos para la nación española esto hay que decirlo esto cree que es unir más a más en esa descomposición del Estado donde va a dejar al Estado directamente desarmado ante esta gente estos golpistas es evidente lo que no podemos lo que tenemos que empezar a asumir es que tenemos un presidente que está empeñado en con tal de dormir una noche más en el colchón de la Moncloa va a destrozar España y va a destrozar todas las instituciones el CNI de por sí ya tenía problemas pues ahora tiene muchos más porque claro tener un servicio secreto donde lo que tú tienes no es secreto y se lo vas dando a tus enemigos pues en fin ahí tenemos dos problemas uno es el problema interno de esa fuente de filtración de información y otro es el problema externo ¿qué servicios secretos exteriores van a confiar en nuestros servicios secretos? es imposible nadie es otra forma más de decir bueno pues España es un país un país bananero y eso implica que el payaso este que ahora mismo está en Davos intentando buscar financiación bueno financiación que vengan empresas a España lo cual en un principio debía de ser su labor o una de sus principales labores esas empresas que saben estas cosas y digan pero ¿cómo voy de España? si no hay seguridad jurídica si no hay seguridad económica si no hay seguridad laboral si me van a masacrar si tengo porque el CNI ojo con esto no solo hace o nos defiende o nos debe defender de los propios ataques internos y externos de España también a nuestras empresas y a las empresas que están aquí y les da cierta cobertura de protección y a toda su tecnología y su I más D ¿quién va a venir aquí? con sánchez ¿quién va a venir aquí? es que claro esto es muy grave y entonces podemos poner el reloj en ese tic-tac 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 ¿qué va a ser antes? ¿qué va a acabar antes? España con todo lo que conviene y cuando digo España digo más pobreza más paro sueldos ruinosos no te va a dar para nada o sea es decir Argentina hacernos Argentina con un 40% de pobreza de pobres de gente rebuscando en la basura es joder que es que es increíble o ¿va a llegar eso antes? o ¿Sánchez va a destrozar institucionalmente el país antes? estamos ahí estamos ahí y mientras tanto amigos mientras estamos ahí creo que pretende hacer Sánchez por directamente tapar tapar sus vergüenzas ¿y cómo quiere tapar sus vergüenzas? pues llevando a declarar al señor Rajoy escuchen la noticia dice el gobierno partidario de que Rajoy y dirigentes del PP vayan al congreso por el espionaje en Cataluña vamos a escuchar a la señora Alegría amigos porque esta bueno esto no son portavoces perdón es Pachi López me están diciendo vamos a escuchar Pachi López hablando de este tema las comisiones de investigación que también preguntaréis primero no están constituidas llegará el periodo ordinario de sesiones y hablaremos de ponerlas en marcha y además allí será en la comisión donde se aprobará definitivamente cuál es el calendario de trabajo y también cuál es el listado de comparecencias nosotros desde luego no descartamos ninguna incluida esa que se ha oído por parte de algunos grupos de la presencia de Rajoy en la comisión nosotros no descartamos en este momento ninguna de las comparecencias porque repito lo que queremos es aclarar hasta el final que se conozca toda la verdad que se depuren todas las responsabilidades de esta utilización absolutamente inmoral perversa e ilegal de los resortes del Estado pues ahí vemos amigos cómo tratan directamente de dejar al pie de los caballos a nuestros vicios de inteligencia ahora sacando que si Rajoy ha espiado o ha dejado de espiar señor mío si es que han dado un golpe de Estado cómo no van a estar espiando a unos delincuentes que por cierto ahora ustedes los quieren indultar bueno indultar ya les han indultado y ahora los quieren anistiar directamente señor don Frank Simó y claro esta gente ahora como el calamar que si sacamos a Rajoy que es esto muy grave no grave es que esté dando un golpe de Estado o sea que se haya investigado a unos golpistas pues no es nada grave claro es que yo a esta mema mental le diría claro es que hay que ver la mema mental esta y la mema mental de los periodistas pagados por este señor y por su grupo que en lugar de esto no le preguntan pero vamos a ver estos señores estaban investigados porque habían dado y estaban dando un golpe de Estado que quiere que no se les investigue pero es que te voy a contar es un tema un poco personal me consta que a un grupo de personas nos han investigado agentes de los de los mosos de escuadra que participábamos en un programa y éramos muy subversivos y colocaron para investigar a ese periodista y a todos los que estábamos evidentemente a su alrededor colocaron cámaras delante de los estudios donde hacíamos los programas y esas grabaciones y eso lo sabemos porque cuando la policía nacional entró en un sitio para buscar las urnas y no sé qué y empezaron a encontrar un montón de papeles vieron las fotos de esto que te estoy diciendo si ¿sabes que lo paró? la fiscalía la fiscalía es que de verdad este país y este señor no tiene vergüenza no tiene nombre este señor es un golfo y un canalla ya no por lo que haya hecho hiciesen vascongadas en su momento la mala gestión que tuvo pudiendo haber cambiado para bien la historia de nuestro país en muchos aspectos este señor es un golfo un golfo que ahora se alía con ETA mientras que a compañeros suyos les han pegado un tiro y lloraba y llevaba el cadáver de ellos al hombro eso es Pachi López es un desvergonzado o sea ¿cómo es posible que esta gentuza esté en política? de verdad Jesús Ángel es que me enerva y siento ponerme de esta manera pero es que se supone que la política tendría que ser un arte bueno donde lleguen los mejores y la gente llegue con principios pero lo han convertido en el estercolero y en la basura a nivel mundial probablemente pero es que en España nos salimos como siempre somos los campeones del mundo de lo peor de lo peor de lo peor pues vamos a continuar amigos porque el Congreso aprueba debatir la reforma del artículo 49 de la Constitución con el apoyo de todos salvo vos dice que el Congreso ha aprobado este martes 16 de enero en pleno extraordinario la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido por 315 votos a favor y 33 ascensiones que son las de vos así mismo también se ha aprobado con el voto en contra de vos la tramitación del texto por el procedimiento de lectura única sin pasar por ponencia ni comisión la sesión se ha celebrado en el Senado por las obras en la Cámara Baja y la votación ha sido telemática bueno pues aquí es otra igual en este momento y esto es un mensaje señor Simón en este momento que este señor está dando un golpe de Estado es el momento de coger y cambiar la Constitución en el artículo 48 el de discapacitados por disminuidos pues mira y sobre todo que además luego meten en este artículo meten a las mujeres disminuidas que van a tener más derecho que los hombres disminuidos es que la destrucción en la propia Constitución del principio de igualdad claro es que disculpa pero son las gilipolleces del rojerío patrio y de las estupideces de los enfermos que son estos tíos que nos gobiernan o sea vamos a ver primero a mí me da igual como lo llame lo importante es que la gente que sea disminuida tenga las ayudas y que les ayuden porque claro estos son los pro-abortistas es que estos pro-abortistas que dicen uy es que me viene el niño con down ah no aquí hay que abortar estos son ellos estos son ellos pero luego encima discriminan dentro de ellos los que promueven el asesinato disminuido exacto exacto dices oiga usted que promueve el asesinato disminuido pero usted les quiere cambiar el nombre no ah bueno oiga que bien que bien es dentro de la enfermedad que ser socialista es una enfermedad de ahí para la izquierda todo ya empieza a ser una enfermedad más compleja pero claro que encima discriminen entre los que se sienten discriminados es que de verdad es absurdo o sea y que es que no tenemos problemas más graves y suficientes en España pero bueno que no pasa nada que es que eso no es grave que yo comprendo que ahora pero de verdad un disminuido o como le quieras llamar que cojones le va a importar el nombre lo que le importa es que le cuiden que le ayuden que le den ayudas probablemente a su familia para que le tenga bien que les insertemos en el mundo laboral que pongan medios de educación a su favor para ayudarles con donde lo necesiten en fin una serie de medidas que esto no lo esto no lo cumple esto solo habla de nombres y de gilipolleces como siempre pero realmente el problema de fondo no es ese el problema de fondo es que a esta gente como a cualquier otro como a cualquier otra persona nunca hay que dejarle atrás y hay que ayudarles pero no estos no estos venden pues otras personas pues yo reivindico que cambien la constitución porque hombre como estoy gordo si estoy gordo lo vamos a hacer ¿qué le vamos a hacer? estoy gordo me siento ofendido a mí mismo pues para que nos pongan yo que sé para que nos den una ayudita ¿no? o algo es que este país es así de cachondeo usted pida que seguramente hombre seguro que algo cogerá claro ay Dios mío y amigos la verdad que esta noticia es preocupante porque ya sabemos lo que es el tribunal prostitucional directamente es una casa de señoritas de citas dirigidas por un señor que se llama Pumpido por lo tanto no esperen nada bueno ya lo hemos visto como ha dicho el tribunal constitucional que el rastas que no ha cometido un delito haciendo de tribunal supremo el tribunal supremo pero atención a esto que es muy preocupante dice el tribunal constitucional admite el recurso del PSOE contra la reforma del PP en el senado para retrasar el trámite de la amnistía y la pregunta que nos hacemos todos ¿qué tiene que meterse? ¿qué derecho constitucional amigos? ¿qué derecho constitucional se está vulnerando en el senado cuando el senado directamente tiene su autonomía y puede regir pues como tramitar las normas ¿me lo puede usted explicar? ¿qué derecho constitucional se está vulnerando y además lo hablaremos porque el senado tendría que ser un baluarte que directamente tendría que declarar una guerra institucional al congreso al Pumpido y a todo vamos el señor Rollán tendría que ser como Dao y Cid Velarde y plantarse ahí si tuviera lo que tiene que tener para decir aquí no pasa esta ley y aquí se acabó pues todas las estadas y vergüencería de esta gente pero ya hemos visto el tribunal constitucional cómo empieza a actuar una y mil veces a favor de Sánchez porque es un es un tribunal de garantías que lo único que garantiza es que hagan todo lo que dice Sánchez el tribunal constitucional no tiene ningún tipo de autóritas ni ético ni moral como tú bien has dicho eso es una casa de citas donde la gente va a mamonear y es una pena y es una pena que para los propios jueces y para toda la gente que se dedica al derecho en este país una institución que podría o que debería velar por los principios e intereses de todos nosotros esté tan prostituida porque yo de verdad que cualquier abogado puede sentir vergüenza de todo esto que ahora veremos alguno que seguro que confirma el desprestigio a nivel nacional internacional que tenemos en este sentido claro ¿qué vamos a esperar? pues vas a esperar que Sánchez y que sus acólitos y enfermos quieran y sigan dispuestos a hacer lo que haga falta por mantenerse en el poder y destruir este país y como tú bien has dicho bueno vamos a ver si la última barricada o la primera barricada empieza a ser el Senado que es lo que debería de ser porque claro desgraciadamente creo que en la justicia yo y muchos españoles lo siento Jesús Ángel pero confiamos ya muy poco muy poco no pero si es que además hemos visto que se ha tramitado la amnistía sin la firma del letrado mayor del Congreso que lo han echado o sea todavía el letrado no se ha visto el documento donde esté la firma del letrado mayor del Congreso por lo tanto la mesa del Congreso tiene que estar en prevaricación si no hay esa firma y ojo que si el letrado mayor del Congreso ha firmado tendrá que también que responde por prevaricación porque sabe perfectamente que esa ley es anticonstitucional porque ya en el 2021 hubo una ley exactamente igual que dijeron que iba contra el orden jurídico y se ha hecho bueno van a aprobar la amnistía la van a aprobar de la forma que sea o sea no es cuestión de que llegue al tribunal al Senado es que en el setado directamente tendría que dormir el sueño de los justos la amnistía y punto porque hay mil triquiñuelas que puede hacer aparte de la que están haciendo de cambiar el procedimiento pero es que el que marca los horarios la apertura de plenos es la mesa del Senado del la mesa del Senado y aparte habrá un letrado mayor en el Senado que diga esta ley es abiertamente anticonstitucional o sea no voy a tramitar una ley que no viene ni siquiera con el procedimiento adecuado con el informe de letrado mayor del Congreso de Diputados claro yo entiendo o quiero entender y más con las palabras que el otro día dijo Feijó y ahí vamos a ver en qué punto está el Partido Popular que desde el Senado que se pueden hacer muchas cosas muchísimas más de la que yo creo que la gente piensa se va a paralizar esta ley y veremos a ver si esta ley que es otra valla más de las que hablábamos antes si se paraliza durante un año año y pico vamos a ver como Puigdemont y todos sus socios aguantan o estaba ya estaba ya o sea tenemos las elecciones tenemos los presupuestos tenemos las elecciones vascas tenemos el poder del Senado que lo tiene en teoría la derecha española bueno pues vamos a ver cómo se funciona y esto es una va a ser una pieza de desgaste vamos a ver si el Partido Popular y Vox sobre todo entiendo que Vox lo ha dejado muy claro pero sobre todo el Partido Popular que es el que manda en el Senado bueno pues usa todos los recursos que hay que son muchos y yo no quiero ni decirlos pero hay muchos o sea hay muchos 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 pues luego amigos hablaremos de esos recursos para parar la ley en el Senado y para parar la ley de amnistía en su conjunto pero mientras tanto yo voy a hacerle una recomendación a todos ustedes está de todos la bebida que acaba con esas terribles resacas cuando usted pasa esas noches largas largas y el día siguiente tiene un terrible dolor de cabeza pues que tiene que tomarse para acabar con ello está de todos amigos y donde puede encontrarlo en su tienda más cercana en naturalhouse.es o llamando al 918331335 está de todos y olvídese de resaca nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos no se vayan porque Fejó ha dicho que va a hacer del Senado un baluarte contra Sánchez vamos a ver qué tipo de baluarte si es una línea manillo o es una auténtica fortaleza o y también hablaremos amigos de cómo Junts juega con Sánchez a Santojo y el presidente no levanta cabeza atención desde que ha empezado la investidura no se vayan porque si no nadie nadie le va a contar esto una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol